Hola mis galaxias, espero que estén muy bien, mi nombre es Rosinela Costa, para los que no me conocen y te invito a que te suscribas a mi canal, a mi pequeño canal, en serio eso me ayudará muchísimo, muchísimo, muchísimo el día de hoy vamos a hacer una review de unos productos que hace bastante tiempo me llegaron pero no hice una review, sino que hice un comercial que era para mi clase de publicidad de todas maneras te lo voy a dejar en la descripción para que lo puedas ver nada más dura 20 segundos, es sobre un producto de cabello, más que todo es de champú que son los productos de Shea Mosture, hace bastante tiempo me llegaron y quería hacer un video específicamente hablando sobre ellos porque los estuve probando y me gustaron mucho, 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 mucho así que se los voy a ir mostrando por el discurso del video ok, como pueden ver la caja es así, la compañía se llama Influenster ellos son los que se encargan de hacer campañas acerca de los productos y ellos mandan a sus participantes si algún día quieren que hagamos un video diciendo de cómo pueden tener productos o les puede llegar a sus casas me dicen y hacemos un video específicamente de eso así les explico yo cómo es más o menos el proceso más que todo para los venezolanos, ¿sí? este es el champú, que este fue el que salió en el video de la publicidad es muy bueno, en serio, el olor déjame decirles que es a coco a coco, 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 coco y está 100% es 100% natural está libre de maltrato animal me gustó mucho por eso voy a decirlo por 500 cuantas veces porque en verdad me gustaron mucho y quería hacerlo con ustedes en verdad huele a coco huele a coco, poco más o menos les voy a mostrar un poquito un poquito de color el champú pues sí no sé si me puede leer sí pero huele a coco y el cabello te queda así como tropical era más que todo para verano pero pienso que para cualquier época lo puedes usar porque huele de una cerveza este es el champú el que salió en el comercial este que está aquí es para bañarse es para body y para cuerpo y en verdad me gustó también bastante lo recomendable sería tener una tina y ponerlo porque o sea, tiene muchas burbujas lo intenté un todo caray, me lo intenté un todito a ver si en verdad era cierto esto de que tenía espuma y todo y burbujas y sí sí, en el todo se llevó a burbujas que las tienes que no tengo una ballenera ni nada de eso pero me gustó también mucho huele a coco pero no tanto sino que es un poco más perfumado como no sé cómo decir es la fragancia un poquito cíclico y dulce a la vez este, este y bueno este que está aquí es un acondicionador un acondicionador para el cabello no lo he probado mucho miren como pueden ver está casi nuevo no lo he probado he tenido la oportunidad de para la redundancia he probado no he tenido la oportunidad pero sé que lo probé solo una vez y olía también bastante a coco o sea, todos los productos de Shamus Shure son totalmente coco y lo más genial es que está libre de maltrato animal este como pueden ver es mucho más espeso no sé si pueden ver que es mucho más espeso incluso este es un poquito difícil para que se salga mira ay va saliendo un poco ok este que está aquí es después ya del baño y del acondicionador ya es para el cabello ya este es como para una crema para peinar esta es una crema para peinar para que tu pelo esté más bonito y más estilizado no sé cómo decirlo más sano me gustó mucho porque trae vitaminas yo no me lo probé o sea estuve leyendo así los los ingredientes y tenía vitaminas muy 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 durocedoras para el cabello y me gustó muchísimo 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 en este video pero es que es demasiado miren este sí es un poco más no tan espeso pero sí más o menos y no huele tanto a coco esto que está este es el acondicionador y la crema para peinar no huelen tanto a coco como yo esperaba como los demás productos está muy bonito y el empaque déjenme decirles que el empaque está muy organizado o sea muy detallado porque está showing cute las letras muy muy lindas muy llamativas y el color no es un color que te canse o que que te vaya a cansar en sí a la vista como el amarillo o otros colores más fuertes sino que este es como un naranja salmón no sé cómo decirlo como un rosita también salmón muy 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 estilizado no sé no es tan muy profesionalista quizás no sé cómo el color pero me gustó mucho por eso es que es para las manos es una crema para las manos y para el cuerpo para hidratar este lo he usado más o menos varias veces es así es espesito es espesito me gustó mucho este que está aquí es un spray para el cabello ya ese tipo no sé si han visto otros videos en los cuales se echan o se aplican se aplican unas cositas en el cabello para que tenga más se vea más brillante el cabello en realidad en este producto hasta aquí la tapita no sé dónde la hice la estuve buscando creo que la dejé cerca de los maquillajes y lo sé pero hay una tapita aquí esto sí es mucho más grasoso créeme no sé si pueden notar pero pero es demasiado grasoso el líquido es muy como este es como un aceite aceite de coco prácticamente es totalmente natural tiene otros ingredientes como vitamina E extractos de frutas pero sí sí me impresionó mucho porque cuando me lo apliqué no pensé que fuera tan grasoso tan grasoso este sí vuelvo voy a voy a hacer una prueba voy a hacer una prueba aquí ya la prueba ahora voy a hacer esto vamos a hacer esto esto como pueden ver el cabello se ve mucho más hidratado mucho mucho más sedoso mucho más fácil de manejar en verdad sí me gustó bastante yo pienso que sería genial para cualquier ocasión más que todo cuando tenemos frizz yo por lo menos general tengo bastante frizz y me ayuda mucho a la hora de que tengo que hacer algún trabajo tengo que salir tengo que ir a a cualquier sitio en verdad me ayuda muchísimo voy a intentarlo probar ahora en el otro ven 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 esto está es un aceite voy a intentar voy a intentar voy a intentar ahora de este lado ven queda bastante entonces sí sí los les recomiendo en verdad les recomiendo este más que todo estos todos en verdad todos son muy buenos sobre todo estos y este me gustan mucho el cabello te queda muy suave y sabiante les voy a mostrar este aunque ya el empaque está algo viejito y todo porque lo usé fue el primero que utilicé este es para el rostro y es como una arcilla una arcilla para la cara no les digo que que me sirvió tanto tanto nada más como para limpiar un poco la parte superficial de la cara no penetra el zinc para abrir los poros o para eliminar los puntos negros no no en verdad no y ese resultado es más que todo para la área superficial y eso se te deja el rostro un poquito más suave más brillante un poco más claro porque te limpia pero no de manera interna sino más superficial me gustó también la limpieza profunda de la piel pero no pero está bien para estar además fue una pequeña muestra es una prueba de pasar por el último minuto que en verdad sí también me gustó que es un bálsamo labial que es este y venía con su cajita que está aquí pero bueno ya yo lo he usado y mi opinión va a ser totalmente sincera de esto porque en verdad sí sí me gustó eso sí no tiene un olor no duele casi a nada porque es un bálsamo labial es para cuando hay mucho sol y tus labios están muy secos y hay mucho calor y eso yo por lo general ligo los labiales como que a veces y este pues tiene algo rojo porque lo liré un poco con el que tengo aquí aunque ahorita no lo estoy usando voy a probarlo sí los labios quedan como más hidratados todo bastante porque en verdad es fácil de usar o sea nada más sacas aquí y listo es un poquito más espeso que los otros productos bueno tampoco que tanto pero sí es fácil de aplicarlo en los labios porque no es algo que se te va a quedar allí te va a molestar no sino que es para hidratar los labios y más ahorita que hay demasiados demasiado calor y los labios se resecan mucho 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 entonces sí me gustó mucho el labial fueron siete productos en los cuales me encantaron todos la compañía pues me los mandó y eso la línea es súper genial esto es como una prueba a lo que ellos quieren hacer bueno esta es una prueba de lo que ellos más o menos están planeando hacer estos ya son que están saliendo a la venta este no me gustó sobre todo este que es para hidratar el cabello el aceite yo les conozco bueno espero que les haya gustado el video por favor suscríbanse al canal antes de concluir con el video vamos a enviarles saludos a las galaxias que compartieron en el video anterior que son Perla de Perú Abel de Venezuela Facundo de Argentina Arnoldo de Venezuela y Rosmery de Curaçao muchísimas gracias a los que compartieron en el video anterior si tú quieres que te salude en otro video pues nada más tienes que compartir este y tu saludo va a salir aquí eso fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado que les haya entretenido si quieren más videos de estos pronto los pueden hacer si quieren un video específicamente explicándoles cómo es la cuestión de que les llegan sus productos y esas cosas me lo puedan dejar saber en la cajita de los comentarios y me dicen no, no, no lo siento esto fue yo con mucho gusto lo voy a hacer espero en verdad que les haya gustado el video por favor suscríbanse déjenme like comenten y los voy a dejar con tras de cámara de mi comercial que fue de 20 segundos en verdad me reí muchísimo porque a pesar de que fueron 20 segundos me divertí mucho grabándolo para ustedes así que se los voy a dejar y adiós los quiero mucho 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 y les dicen los quiero mis galaxias bye no y está grabando grabando quiero quiero no tengo lo tengo grabar el Min ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.